Michoacán se tiene identificada como una de las entidades más violentas en el país, esto de acuerdo al Sistema Nacional de Inseguridad. Así lo externó Javier Estrada, secretario general del Partido Acción Nacional en Michoacán, que lamentó que la entidad presente ya más de 180 homicidios en lo que va del año, cifra que supera incluso a Guanajuato, uno de los estados que se consideró como el más violento del país. Hoy tristemente aparecimos como la entidad más violenta en el país, con más homicidios, somos tristemente el número uno. En base a los números que emite el Sistema Nacional de Seguridad, que acaba de superar a Guanajuato, estamos hablando de, si no mal recuerdo, el número de 186 homicidios en lo que va del año contra 124 del estado de Guanajuato, que está hace unos días, era la entidad más violenta del país. El panista condenó que el crimen organizado se puede encontrar en cualquier lado de la geografía michoacana, principalmente en la zona de Cualcomán, Zitácuaro y Tepalcatepec, por lo que hizo un llamado al gobierno federal para cambiar su estrategia, pues los abrazos y no balazos ya no están funcionando. En la época que nosotros hicimos campaña, que fue el mes pasado, apenas hace un mes, los pobladores de Cualcomán clamaban que les ayudáramos porque estaban verdaderamente aislados. A Tepalcatepec ninguno de los dos proyectos pudo llegar siquiera producto de esto. Vas a Zamora y te encuentras suicidios. Vas a la región Zitácuaro, Huetamo. Los taxistas de una región no podían acceder a la otra. Es decir, para cualquier lado de la geografía michoacana ves un tema muy complicado en cuanto al tema del crimen organizado. Por eso es importante que la federación cambie de estrategia. Mira, también lo que vimos es que por doquier hay cuarteles de la Guardia Nacional. Y si no los quieres para combatir a la delincuencia, me pregunto yo, ¿para qué los quieres? Para concluirlo, representantes del Partido Azul lamentaron que pese a la gran presencia de la Guardia Nacional en la entidad, esto no se veía reflejado en las estadísticas, las cuales seguían colocando a Michoacán como uno de los estados más violentos en el país. Jesús Tapia en las imágenes, Carlos García, Noti 13.